Hola amigos, bienvenido a su programa La Ruta del Turismo. Nos encontramos en la finca Los Botilones, en el sector Alejandría, de la parroquia de Cuyuja, a dos kilómetros exactamente de este centro poblado en la vía interoceánica, como vemos. En este reportaje les presentamos unos pequeños animalitos que se reproducen muy rápidamente y que por su exquisito sabor, satisfacen hasta los más exigentes paladares. Veamos de quiénes se trata. Buenos días, don Víctor. ¿Cómo le va, don Walter? Bienvenido. Buenos días. Gracias por visitarnos y gracias también a su programa La Ruta del Turismo. Acompáñenos, vamos a ver este maravilloso emprendimiento. Sí, les invito. Síganos. Y luego de este gentil saludo de su propietario, don Víctor Nazate, nos adentramos para conocer lo inesperado, un asombroso emprendimiento que consiste en interés de infinidad de personas amantes de la cuyicultura. Estamos en el corazón mismo donde se reproducen los cuyes. Gracias, Víctor, por recibirlos. Coméntanos un poquito de la vida de estos ejemplares bonitos. Bueno, la vida de estos cuyicitos empieza desde su gestación. La gestación de estos cuyes depende del número de camada que pueda estar cada cuya. Por ejemplo, hay las cuyas andinas que son prolíferas. Ellas tienen una gestación de 67 a 68 días por el hecho de que tienen muchos gazapos. Paren de 5 a 6 gazapos las andinas. Depende de la raza porque hay las inti, hay las andinas, las mejoradas, las criollas, que ellas tienen más baja producción pero sacan crías de 3 a 2, pero conforme sacan el número de crías son más grandes. En cambio, las andinas sacan pequeñas pero son un gran número de gazapos. Esto va entre, como les dije, 5 a 6 gazapos por parto. Es decir, tiene un número de 4 a 5 partos por año. Conversamos un poquito con respecto a estos galpones, por ejemplo. ¿Cómo tiene que estar el ambiente, el clima? ¿Cómo debe estar para que ellos se puedan reproducir normalmente? El ambiente aquí, como es un poco frío, tiene que estar un poco cerrado. Pero, como la cantidad y el número de especies que tengo aquí necesita ventilación. Por eso es que yo lo tengo así siempre con cortinas y lo más abierto. Porque si ellos tienen mucha calor, ellos tienen la ciudad de agua. De aquí igual da mucho el reproductor que nosotros tengamos. Por ejemplo, un mejorado con el que tenemos aquí, este sí puede estar con muchas hembras. Porque en sí, es de naturaleza, ya es muy potente el productor. Este es un mejorado. Tiene 3 meses y medio, yo ya le tengo aquí con hembras. ¿En qué consiste el mejorado? Es un cruce entre criollo y andina. ¿Ya? Y ya se saca el mejor. Esta es una semifero andina. Como ustedes pueden ver, es diferente. En mano, oreja y también su corporalidad. Para que no mueran por estrés o mala energía, que es bueno, es la ortiga. Igual ellos también tienen una mala energía que puede ocasionarse la muerte. Esta es una pasión que nací en mí desde mis 18 años. Sentí una gran pasión de ver a estas especies así. Y aquí donde vivo yo no fue para negocios. Yo crié porque me gustaba tener, era mi pasión. Y ver así, bastantes también, una pasión grande que a uno le nace. Pero se dio esto del negocio y yo tengo clientes que me han pedido. No me ha ido mal, no me puedo quejar. Y esto es maravilloso. Para mí es mi mundo, es mi vida. Y si algún rato decido cambiar de mundo, quiero irme pero con sus hijas. A mí no se me mueren, porque para esto también hay que tener suerte. Y a mí la suerte me ha acompañado para tener estos animalitos. Y por eso digo, si el negocio de pronto o decae, yo voy a seguir adelante. Yo voy a seguir más que sea para consumo mío. Pero esto es mi vida, es mi mundo. Como que ellos ya conocen lo que nosotros somos los dueños. Y saben cuando estamos bien o a veces está mal, ellos ya, ellos prescienten ya entonces. ¿Desde qué precio tienen? Tenemos desde los 4 dólares para adelante. ¿Hasta cuánto? Hasta 15 dólares. Fui preparado a 15 dólares. Se les atiende, se les da como desea el cliente. Y también se les entrega domicilio. Don Víctor, ¿nos podría explicar un poquito más sobre la alimentación de estos ejemplares? Claro que sí, nosotros no utilizamos lo que es balanceado. Utilizamos otro tipo de alimentos. Como por ejemplo la harina de maíz y el flechillo de trigo. Que son unos buenos complementos con el forraje. Permítame felicitarle por el emprendimiento que tiene. Siga adelante y mi compromiso, venir con mis amigos a degustar de estos exquisitos platos que nos ofrece aquí. Sorprendido de verasmente por la actividad a la que él dedica. Unos ejemplares maravillosos que podríamos decir que son únicos acá en la zona. Por tal razón, pienso que el emprendimiento que él está encaminando en la crianza de los cuyes. Y asimismo en ofrecer los platos típicos del caldito de gallina y el plato de cuy. Muy exquisitos, con un sabor muy diferente a otros lugares. He tenido oportunidades de estar en otros lugares. Pero creo que el sabor con el que hoy degustamos prácticamente son únicos. Dentro de esta destacada finca Los Motilones existe un lugar específicamente destinado para la siembra de la alimentación de estos maravillosos herbívoros. Estamos en el área verde, justamente donde se siembra las plantas, donde se siembra la hierba. Diferentes pastos. Esta se llama chicoria, este es el trébol blanco. También tenemos la regras, como también tenemos el pasto azul. Son hierbas, forrajes de que ellos lo consumen bien. Y son buenos para producción, también son buenos para engorde. Yo corto dos veces al día. Una en la mañana, una en la tarde. Nosotros como Junta Parroquiales venimos apoyando a todos los productores de la zona, brindándoles principalmente con capacitaciones. El apoyo ha sido en pie de cría. Algunos emprendedores de aquí de la parroquia, puedo decirlo en ello, con pie de cría de cuyes, de pollos pequeños, con la finalidad de que ellos también puedan sacar más adelante, seguir una cadena de producción. Vemos que están aprovechando los insumos que hemos dado en que produzcan la hierba. Hagan una cadena donde ellos den a sus cuisitos una alimentación sana. Con ello podemos ofrecer a nuestro turista que nos visita un cuisito de calidad. La alegría, eso es un sustento que me ayuda aquí en la casa para mis hijos, para ellos, más en apoyo para ellos, el consumo. Y una emoción para ver que se les corta la hierba y ver cómo producen ellos. Y después de conocer un poco más sobre el desarrollo mismo de este emprendimiento que inició con tres cuyes, pasamos a ver su preparación gastronómica, como de a poco a poco y con darles una y otra vuelta en la candela, se van dorando y poniéndose crocantes y extremadamente sabrosos. Con este espacio maravilloso aquí rodeado por árboles bonitos, esta pizarra enorme, esta roca maravillosa de aquí de Cuyuja, nos estamos sirviendo aquí el plato de la casa como es el plato típico tanto de la gallina criolla como este maravilloso cuy que tenemos en nuestras manos gracias a su propietario, a don Víctor, a su querida esposa, que nos sirven este exquisito plato. Así que usted también venga, disfrute con nosotros, como lo estamos haciendo en este momento, traiga a sus amigos, a su familia y deguste, y verá que va a regresar las veces que sea necesario. Por favor, acompáñenos y buen provecho a mis amigos. Este es el plato que más se les gusta aquí, como pueden ver es el caldito de gallina y como para segundo es el platito del cuy. Bienvenidos, buen provecho. Gracias. Buen provecho, una calificación del sabor del 1 al 10, un 11, muy recomendado para que visiten el sitio. Un cuy muy... está buenísimo. Y más, sobre todo, porque es de aquí, de Cuyujo. Y les recomendamos que visiten y aquí hagan el gasto. Muy rico, está bien preparado. Y pedimos a la gente también que colaboren con este emprendimiento. Muy rico, muy delicioso, hecho naturalmente con carbón. En la finca, muy delicioso. Amigos, conciudadanos de Quijos, de todas las partes que nos miran, les invitamos a que degusten este rico cuy, 100% garantizado, muy rico, muy delicioso. Les esperamos. Y así hemos llegado al final de esta impresionante historia. Esperamos haber despejado algunas de sus dudas respecto al cuidado, crianza y reproducción de estos espectaculares mamíferos, así como también la gastronomía que ellos representan y también que representan las economías de diferentes familias. Esperamos también estar con ustedes desde algún otro lugar turístico donde consiste nuestro interés y el suyo en este su programa, La Ruta del Turismo. Hasta entonces, chao. Chao, 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 chao. La finca, los motilones, les espera con los brazos abiertos. Chao, chao, chao. Quijos, paraíso de encanto y grandeza. Administración 2019-2023 La Ruta del Turismo La Ruta del Turismo Gracias.